¡Vamos! ¡Avante! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Duble asesinato! ¡Aucinarito estupado en la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Doble asesinato! ¡Asistencia! ¡Gracias! 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 ¡Sparoña a cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Franco tirador! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Asesinado triple! ¡Franco tirador! Carnicero Asesino serial Duble asesinato Asesino serial Duble asesinato Asesinato triple Duble asesinato Duble asesinato Duble asesinato Duble asesinato Duble asesinato Asesinato triple Duble asesinato 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 Duble asesinato